Porque el dolor y el luto se apoderan de República Dominicana, como bien lo dijimos, porque uno de sus artistas más grandes falleció dejando pues un lugar imposible de llenar. ¿Quién llenará esos zapatos? Nadie. Hoy hablamos con alguien que conoció a Johnny, a su música, y nos cuenta cómo ha asimilado esta pérdida. Queremos decirle muy buenos días a Eddie. Eddie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, un cálido, activo abrazo, viendo las imágenes a mí. Decirle que esto ha sido terrible para nosotros, para toda Latinoamérica, para todo el mundo, sobre todo habla hispana, pero sobre todo para el merengue, para los merengueros. Yo estaba supuesto que tomé un vuelo hace unas horas a Miami, y lo cambié obviamente para irme mañana, porque tengo eventos allá el fin de semana. La cantidad de sentimientos atravesados en el corazón de cada dominicano, del merengue, de cada uno de nosotros, los merengueros. Ese señor que está a mi lado en esa imagen ahí, eso fue un aniversario mío hace unos cuatro años, y él fue mi invitado de honor. Esa sonrisa que ven ahí. O sea, yo me sentaba el sombrero cada vez que veía a Johnny. Yo lo conocí cuando era un niño, en Santiago de los Caballeros de mi pueblo, yo lo miraba en los escenarios, y decía, ¡Wow, Dios mío, estoy viendo a Johnny Ventura! Yo ni pensaba cantar merengue. Y miren, señores, hoy día, no hace ni diez días, que me coincidí con Johnny Ventura, y le decía siempre, ¡Don Johnny, cómo me le va! Y me decía él, ¡Eddie, que no me diga Don, dime Johnny! Y yo, ¡No! Es que yo a usted le voy a decir Don para siempre, ahora más. Miren, 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 miren. O sea, hablar de Johnny Ventura, ¿qué les digo? Sería demasiado, nunca terminaría, de verdad. Eddie, sin duda, esta es una gran pérdida, pero también sorpresiva, porque a pesar de sus 81 años, él se veía fuerte como un roble. ¿Cómo tomaste esta pérdida? Yo, aquí es donde me encuentro, que es mi pequeña oficina indonesiana, en mi casa, tengo aquí mi micrófono, estaba grabando algo, y cuando veo en las redes que acaba de fallecer yo en Ventura, yo le di una, una, con los puños así, al escritorio mío, rompí una cosa, y yo dije, ¡No! Bueno, es que yo decía, el último artista que pudiese fallecer sería Johnny Ventura, la alegría, la sonrisa, la energía que él tenía siempre. Una, nadie, o sea, yo aprendí de Johnny hace muchos años que la disciplina era parte importante de cualquier ser humano. A Johnny nosotros convocábamos, cuando nos convocábamos a una reunión a las 4 de la tarde, él llegaba a las 3 y 15. ¡Wow! O sea, puntual, ejemplo increíble. Esa sonrisa, esa caballerosidad, generoso como nadie. Tú mirabas a Johnny, él golpeaba, y lo que mirabas primero de Johnny era la sonrisa. Sí, de verdad que nos da muchísimo gusto, y es un lujo tenerte aquí hablando de uno de los grandes, te agradecemos esta conexión, y esperamos que República Dominicana, que estoy seguro lo hará, le dé su merecido homenaje a nuestro querido Johnny Ventura por todo lo que hizo, no solamente musicalmente, sino también como persona y como síndico, ¿no? Sin lugar a dudas. Así que muchísimas gracias, Eddie, ya estamos en comunicación. Buen día. Mucho gusto, queremos lo que diga, y que en paz descanse nuestro amado Johnny Ventura. Amén, así será.